¿Qué es la coordinación de la coordinación de la coordinación? Y ahí empezó un poquito la motivación y las ganas de seguir haciendo más cosas. Y fue un poco gracias a ella, la verdad. Pues la verdad es que fue un mundo, un poco era un mundo desconocido, que lo había visto un poco desde la otra parte, porque yo era enfermera del equipo de trasplantes, pero la verdad es que poco a poco se fueron abriendo, la verdad, muchísimos caminos y cada vez ha sido más apasionante estar en el mundo de la coordinación. Y es un trabajo que te permite muchísimas cosas, te realizas a nivel tanto personal como profesional. A mí me ha aportado muchísimo en estos años. Pues en el mundo del trasplante, muchísima, muchísima. Cada vez que se realiza un trasplante, intervienen un número de personas enorme. Esa coordinación es fundamental, el trabajar en equipo porque no es el éxito solamente de una persona. Trabajamos muchos, desde el cirujano que realiza el trasplante hasta el ambulanciero, que es el que nos traslada a una determinada ciudad a buscar el órgano. Entonces interviene mucha gente, cada uno tiene un papel y es muy importante que trabajemos en equipo y que todo el mundo se sienta motivado y formando parte del proceso, porque el proceso es gracias a todos ellos. Las familias del donante, pues el éxito es gracias a ellas. Eso desde luego tiene que quedar claro. El trasplante se realiza gracias a que hay personas que donan, que lo han dicho en vida o que cuando fallecen son sus familiares los que deciden o los que toman esa decisión por ellos. Sin esas personas que donan es imposible que podamos hacer los trasplantes. O sea, que la familia de la persona que dona es el motor principal y el eje. Entonces hay que cuidar a esas familias y hay que darles las gracias infinitamente, porque gracias a ellas se produce esto. Pues no es fácil. Hay veces que resulta igual más difícil en algunas ocasiones, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es dirigirse a la familia, pues sobre todo con cariño, con respeto, poniéndonos en su lugar e intentar ayudarles en ese momento de pérdida tan importante y luego acercarnos a ellos, sobre todo eso, con sinceridad y aportarles, ofrecerles la idea del trasplante, el tema del trasplante y ofrecerlo, pues como nosotros lo vemos como una oportunidad. Lamentablemente la persona que ha fallecido no se ha podido hacer nada por esa persona y ya no está, pero podemos darle la posibilidad de ayudar a otras personas y de que otras familias se dejen también de sufrir. Pues también sonreímos, a pesar de que comunicamos malas noticias y a pesar de que son situaciones muy tristes, cuando nosotros estamos con esa familia y finalmente hemos conseguido ayudarles, eso se nota, porque cuando la familia se va, independientemente de que haya donado o no, cuando la familia después de hablar con nosotros se va y lo que te ofrece es una sonrisa o un abrazo, la verdad es que es una sonrisa sincera, es lo más gratificante de este trabajo, aunque te pueda resultar un poco raro, pero las familias, las entrevistas con familiares, de gente que dona, aportan muchísimo a nivel personal y profesional. Pues es complicado, hay veces que resulta realmente complicado, sobre todo cuando entrevistas a los padres que han perdido a un hijo, es muy difícil. Bueno, hay que intentar sobreponerse y nosotros tenemos la suerte de ser un hospital trasplantador también, con lo cual en poco tiempo vemos la otra cara de la moneda, no solamente podemos estar con los receptores, de la gente que está esperando, lista de espera que está esperando un órgano y como vemos, tenemos esa otra parte y vemos, estamos también con las familias de la gente que recibe el órgano, pues eso lógicamente también ayuda un poquito, en parte sí, yo creo que es muy importante valorar lo que tenemos porque somos muy vulnerables y realmente, pues efectivamente, nos preocupamos por cosas que no tienen ninguna importancia en el día a día y es muy importante, pues eso, las familias, el amor que podamos tener entre unos y otros y el llevarnos bien y eso sí que merece la pena, sí. Y sobre todo, saber la gente lo solidaria que es, es muy importante, la gente es muy solidaria, la verdad es que sí. Ha habido momentos muy bonitos, la verdad, tanto en familias, las familias de los donantes, ya digo que son una maravilla, que me han aportado muchísimo, yo les estoy agradecida a nivel personal también y en cuanto a receptores es muy bonito, yo me quedo con cuando llamas a una persona que está esperando un órgano que lleva seis meses, un año en lista de espera y que les llamas para decirles que se pongan en camino y que vengan, que tenemos un posible corazón o un posible pulmón para ellos, lo que se oye al otro lado del teléfono, esas risas, gente que llora, la verdad es que es una alegría ese día para la familia y es muy bonito. Cuando les esperas en urgencias y con la ilusión con la que vienen y esa mezcla de nervios, de miedo, pero que nosotros somos capaces de ayudarles en ese momento, la verdad es que es muy bonito. Pues les diría que sigan así, que donar es importante, que hay que dar vida, que cuando todos fallecemos pues podemos seguir dando vida, que cualquiera de nosotros, nuestros hijos, nuestra familia, cualquiera, podemos el día de mañana tener alguna patología que necesitemos un órgano y que donar es dar vida y es muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!